Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Cabe acotar que en esta manifestación dos personas fueron detenidas por la policía. Una de ellas fue Osvaldo Suárez, con quien hablamos más tarde, luego de que fuera liberado. La manifestación era sumamente pacífica. Nosotros intentamos hacernos escuchar en la ruta frente al campeón deportivo, donde los policías cumplieron el trabajo de ellos y nos retiraron del lugar, no nos dejaron hacer como deberíamos. Entonces nos dirigimos hasta ese lugar, donde yo quería que justamente la prensa o las cámaras captaran el mensaje de decir, la familia tabacalera quiere trabajar en paz, no más allá de que quiere, sino que necesita trabajar en paz. ¿Qué les dijeron la policía en el momento que los detienen? Estábamos yo y otro compañero que vive desde el jornal del tabaco, donde en la comisaría nos dijeron que habíamos agarrado la pierna del ministro. En ningún momento, sinceramente en ningún momento pueden ver en las cámaras, pueden ver en filmaciones que haya del momento, en ningún momento agarramos a ningún ministro. Lo únicamente que sí nos aferramos y con uña y de corazón fue a nuestra pancarta para que la leyeran. Agresión física no, no tuvimos en ningún momento, únicamente los efectivos policiales cumplieron con su trabajo, nos retiraron del lugar, nos llevaron a la comisaría segunda, donde ahí teníamos que después ir justamente al hospital para que pudiéramos, para que pudieran detectar que no teníamos ninguna agresión de parte de los efectivos, en el cual procedimiento, se tuvo que sacar una camioneta de arrastro por otro auto para que arrancara, porque no tenía móvil para llevarnos a hacer eso. Entonces, eso es a lo que yo me refiero también. ¿Hasta dónde estamos llegando a Artigas y Uruguay entero? ¿Y complican? ¿Por qué complican? ¿En ese momento lo resuelven liberados? Por medio del abogado que fue allá, nos hizo firmar, habló allí para que firmáramos un papel, como que nos hacíamos responsables de que no teníamos ninguna lesión, que estábamos bien, justamente por eso, porque si íbamos a esperar a un móvil que estuviera disponible para llevarnos, quizá a las seis de la tarde sería poco todavía para nosotros.